hola buenas tardes bueno pues el día de hoy vamos a realizar una nueva grabación estamos en el canal de youtube de artemio álvarez el día de hoy vamos a trabajar con una herramienta más que es llamada camita caliente o algunos la llaman como plancha bueno esta herramienta se utiliza para la reparación de las tiras de led obviamente este tipo de plancha tiene varias aplicaciones el día de hoy solamente la utilizaremos para lo que es reparación de tiras más adelante realizaremos algunos otros tutoriales para que ustedes puedan ver cuáles serán los otros usos que puede desempeñar esta cama bueno en esta cama que ustedes pueden ver aquí se conecta un cable de línea aquí ya lo hicimos lo conectamos directamente a lo que es la alterna ahí se puede observar ya está conectado y se recomienda que se encuentre conectada de 10 a 15 minutos antes de utilizarla entre sus características esta cama de esta cama caliente debe generar aproximadamente una temperatura máxima de 220 grados ahora cuando nosotros realizamos una reparación de tira de leds como en el caso de esta obviamente al estar revisando los leds y determinar que alguno de ellos se encuentra dañado pues ahí es donde se va a utilizar porque ya se van a hacer los reemplazos de estos leds recordando que en algunos vídeos tutoriales ya tenemos lo que es el probador de leds el cual ya se ha mostrado también en el canal o también les hago la invitación abierta en general a todo público ya sea algunos estudiantes ingenieros o jovistas que quieran asistir a la tienda para que puedan ver nuestros productos pero lo más importante que puedan ver las aplicaciones de cada uno de ellos bueno la invitación está abierta para todos recuerden que este tipo de demostraciones las realizó los días miércoles y viernes de 12 del día a 3 de la tarde bueno vamos a entrar en materia para poder realizar una reparación en el caso de este obviamente tenemos una placa de aluminio o en algunos casos como aquí tenemos la parte de lo que es el cobre que hacemos aquí bueno si este led ya está identificado como dañado lo que hacemos es instalar el led dañado encima de la cama y obviamente la recomendación es que quede centrado a través de esta cama en ese momento vamos a esperar unos segundos en lo que está calentando lo que es la camita y desplazando lo que es el calor hacia la parte de la regleta que algunos así le llaman y después de esto observen quitamos este led que ya no sirve obviamente podemos tener la facilidad de que en algunos casos podemos aplicar una pequeña porción más de lo que es soldadura y después de esto ya podemos instalar nuestro led que se va a reemplazar obviamente pueden ver ustedes aquí ya está listo ahí tenemos nosotros es importante que queda esta parte de centrado y después de esto retiramos para poder ver que ya ha sido instalado vean ustedes aquí vamos a esperar a que se enfríe ya está listo y después de esto lo que vamos a hacer es hacer la prueba correspondiente a nuestro led bueno pues ya después de haber hecho este tipo de reparación ya está listo ya lo vamos a montar aquí como lo vieron es importante pues remarcar un poquito que estoy realizando una grabación directa en nuestro laboratorio obviamente algunas veces escucharán las voces de los clientes que llegan a preguntar sobre las reparaciones que realizamos aquí de forma personal a todos nuestros clientes en general pero bueno eso no más es importante que lo sepan para que si bien ustedes que hacemos algunos pequeños cortes es para atender al cliente y seguir con nuestra grabación bueno después de que se hizo lo que es la instalación del nuevo led podemos revisar ahí pueden ver ustedes que ya se encuentra trabajando correctamente así como el que se encuentra a un lado recordando ustedes que tenemos probadores de leds y aparte de esto pues antes de instalar el nuevo lo que hicimos fue aplicar una pequeña porción más de lo que es la soldadura bueno aquí podemos mostrar el led que ya completamente no funciona y éste pues ya lo desechamos así como realizamos la reparación de este tipo de tiras de led con la parte de cobre por la parte de abajo bueno yo nada más les voy a hacer una demostración rápida que también lo podemos hacer en tiras donde viene la parte de aluminio es igual la misma operación nada más que aquí si debemos de tener mucha precaución porque recuerden que en este tipo de tiras pues obviamente el calor se transmite rápidamente por el aluminio y aquí de preferencia me envían ustedes aquí recomiendo centrar el led oprimir aquí pero sin poner los dedos porque recuerden que los metales transmiten rápidamente lo que es el calor de una punta a la otra ahora observen ustedes aquí en el momento que yo ya hice esto es más rápido observen cómo se retira si puedo yo aquí con mucha precaución levantar ahí lo podemos ver si ya está listo ahora lo que hacemos es nuevamente volver a instalar pero para nuestra instalación recuerden que lo que hacemos es siempre aplicar una pequeña porción de lo que es soldadura para que se vuelva a hacer esta reparación perfectamente recuerden ustedes que también ya contamos con este tipo de leds de varias marcas y modelos de pantalla ahora observen aquí yo lo que hago es ir nuevamente centrando ahí está listo en ese momento levantamos lo que es la tira y ya está esto recuerden que lo hacemos para que se comience a enfriar y obviamente pues no se vuelva a caer nuestro led después de esto que hacemos damos vuelta y observen ustedes cómo es un procedimiento rápido no importando el tipo de led o el tipo de tira sea con aluminio o sea con cobre bueno pues vamos a esperar que este tipo de videos que los les estamos mostrando el día de hoy les haya servido para que ustedes puedan realizar alguna reparación recordando que si requieren ustedes alguna asesoría o alguna reparación puede venir directamente a la calle de Aldaco número 16 interior 2 recuerden preguntar por Artemio Álvarez o realizar alguna cita directamente con un servidor recordando que al final del vídeo vamos a poner nuestra dirección y nuestro teléfono bueno se despide de ustedes Artemio Álvarez nos vemos en el próximo vídeo